y qué pasa chavales estamos en un nuevo vídeo de gta 5 vamos a traer esta vez cómo conseguir coches de las misiones los que llevan los que nos atacan digamos tienen unos coches específicos que nosotros normalmente no podemos conseguir en gta ya sabéis que son colores exclusivos o un tuneo exclusivo que tienen que normalmente no podemos tenerlo nosotros vale bueno pues vamos a ir a la misión tenemos a gta online actividades un segundo no me oigo ni yo chiquita volvemos online actividades jugar actividad que da por rostar para misiones y vamos a coger la misión que se llama golpe en el burro vamos a buscarla por aquí golpe en el burro aquí está golpe en el burro señores a lío la iniciamos normalmente pero vamos a que cargue vale y una vez dentro lo podemos poner difícil vamos a confirmar los ajustes vamos a jugarlo solo iniciamos la actividad y creo que yo creo que estoy al lado y básicamente vale como veis ahí tenemos que ir a por el dominator que está allí así que esto es muy muy sencillo vamos a coger vamos a matar a un par de vagos de aquí bueno no sé si sea vago o no pero me estoy cargando aquí a todo el mundo intentar que nos maten también claro por supuesto ese capullo está allí al fondo me va a tocar los los vagos me vas a tocar los vagos vale cuidado que cubrirse me voy a me voy a poner cositas por aquí voy a poner un brindaje que ya me lo han quitado vamos a poner algo vale no hay mucho más así que nada vamos a intentar matar a alguno más por ahí madre mía pero si yo un brindaje cabrones que disparáis vosotros vamos a poner nosotros madre mía como me bajan el brindaje vamos a intentar matar a alguno unos poquitos más donde estás me marcas allí vale sobre todo cuidado que nos maten aunque tenéis dos vidas pero mejor que nos maten como a mí a ver señorita bueno yo creo que podría valer vamos a robar el dominator si no nos matan mira el brindaje como vuela bueno vamos a irnos con el dominator y teóricamente aquí están los los malos que vienen con el coche que fomento este exclusivo vale matamos a los malos los del coche a ver si nos dejan vamos a subir rápido rápido que me van a matar nos llevamos el coche si no me matan antes a puntito han estado eh cabrones cabrones que me dejáis sin vida vamos a llevarnos el coche todo rápido posible porque yo no tengo ni aperitivos ni blindaje no tengo nada voy a ver si me puedo colocar otro blindaje creo que me queda todavía uno vale voy a colocarme uff menos mal que me lo he colocado bueno vamos a salir todo rápido que podamos de los enemigos para que no nos maten y tenemos que ir a donde tengamos una cochera vale vamos a ir a dejar el coche yo lo tengo por aquí yo voy a ir a esta que tengo por aquí a ver si la encuentro vale esto es aquí lo voy aquí lo marcamos porque normalmente nos sale nos sale en la misión donde tenéis específicamente las casas y tenéis que guiaros más o menos vale bueno pues vamos hacia allá dejamos el coche allí aquel y vamos con el coche de los malos como veis este coche no sobre todo por el color es algo que no podéis conseguir normalmente vale y nosotros nos quedaremos con este vehículo vale muy importante que no agotéis una de las vidas de las dos que son porque ahora cuando lleguemos a donde tenemos que guardar el vehículo a lo que es el edificio en el punto específico donde nos deja entrar a lo que es el edificio ahí tenemos que suicidarnos entonces claro nos tiene que quedar una vida para que nosotros reaparezcamos y podamos guardar lo que es el vehículo vale estoy llegando tengo aquí esta casa de la de plantas 60 plazas así que no me tengo hueco vale perfecto luego este coche podemos hacer lo que queramos con él lo podemos vender no lo podemos quedar lo podemos tunear podemos hacer lo que queráis con él aparte de eso cuando cambiéis lo que es las ruedas y las cambiáis me llevo llevo a uno ahí dentro ¿qué pasa con compañero? ¿qué tal el viaje? comentaros que las ruedas cuando las cambiéis lo que es el color se adapta las ruedas se adaptan al color del coche o sea diríamos si lo tenéis en verde y que andéis las ruedas el color de las ruedas se cambia automáticamente al verde ¿vale? bueno pues ahora vamos a coger un bazooka ¿vale? nos quedamos aquí en el punto vamos a quedarnos aquí dentro del punto a ver si en el centro un segundín hay que posicionarse un poquito bien aquí y nos suicidamos justo en el punto ¿vale? vale morimos aquí salimos a mí me ha dejado en este caso abajo pero vamos a subir hacia arriba ¿vale? y tendremos tendremos el vehículo de de los malos malos malignos que les hemos robado a nosotros ¿vale? lo tendremos aquí ¿o veis? como veis lo tengo aquí arriba el coche ahora importante que lo dejéis cerca del apartamento pues guardarlo lo más rápido posible ¿vale? nos deja subir vale pues ahora vamos a coger y lo vamos a meter a nuestro garaje bueno yo llevo todavía incluso al compañero muerto ahí se viene conmigo no puedes entrar a garaje con personajes que no son jugadores vale mira no me dejaba no me dejaba meterlo con el con el malo como un jugador ¿sabes? ahí hombre que por tu culpa no me deja meter el coche bueno encima de muerto vas a dar por culo en el último momento ahora sí debe de dejarnos a ver si veis ahora sí este está lleno garaje 3 venga el 3 aquí ¿veis? y nuestro coche de los malos para nosotros ya cuando volvamos a se anima a ver la misión si queréis y ya podéis hacer lo que queráis con el ¿veis? yo tengo otro aquí que ya lo conseguí y este es igual vale y ya podíais coger como veis voy a montarme para que veáis que se puede hacer de todo vale ¿veis? podemos modificarlo incluso desde aquí y ya sería totalmente nuestro lo que os comentaba voy a hacer lo que os comentaba a veras de las ruedas vamos a ver en ruedas ¿veis? tipo de ruedas de lujo por ejemplo cualquiera ¿veis? automáticamente se pone lo que es el color del vehículo o sea que no se falta en este caso ni que las pintéis porque va con con el coche ¿vale? bueno yo no lo voy a tunear era para que lo veáis y que el coche es totalmente vuestro como veis tengo uno que ya tenía y este que tengo aquí así que nada chavales ahora ya salid de la misión volvéis aquí y tenéis el coche guardado en vuestro hogaraje listo para ser tuneado chavales así que nada nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós